El gerente de gestión institucional e internacional de Fonatur Ixtapa, Rogelio Soazo Ortiz, informó que la estatua Cihuatl tendrá una rehabilitación integral este año, al igual que la flor de Fonatur que se encuentra en el acceso principal del complejo turístico. En entrevista dio a conocer que existe un preproyecto que contempla cambiar el andador perimetral, la cubeta y además se van a generar chorros de agua. Todo costará alrededor de dos millones de pesos. Se va a hacer una rehabilitación, más bien una mejora de imagen de la escultura Cihuel que está aquí entrando a lo que es Contramar, así como la roseta de Fonatur. Bueno, se va a modificar lo que es el andador perimetral, inclusive nos hizo a favor de acompañarnos la escultura María Eugenia, mejor conocida como Mena, que es la autora de esa escultura y dio su punto de vista para mejorar las condiciones. Entonces se va a mejorar todo el andador de parimetral de la escultura, la cubeta que sí se le llama colonialmente donde va todo el depósito de agua, se van a generar unos chorros de agua. Además de la remodelación de estas icónicas estatuas del centro integralmente planeado, para este 2020 se tienen consideradas otras acciones enfocadas sobre todo en mejorar Ixtapa. Tendrán un costo total de 110 millones de pesos y se distribuirán de la siguiente manera. 36 millones de pesos para conservación y mantenimiento, 18 millones en pavimentación, 15 millones en rehabilitación de la planta de tratamiento, 16 millones en alumbrado, 5 millones y medio en rehabilitar la ciclopista y 4 millones en desasolve. Tenemos programadas cerca de 110 millones de pesos en obras y algunas son de conservación y mantenimiento. Concretamente son cerca de 36 millones de pesos para conservación y mantenimiento, lo que es barrido, poda, riego, recolección de basura, todas las actividades que se requieren para mantener las mejores condiciones de desarrollo. Son cerca de 18 millones de pesos en pavimentación, 15 millones en rehabilitación de la planta de tratamiento, 16 millones en alumbrado, 5 millones y medio en rehabilitar la ciclopista de la marina y de paso viveros, 4 millones y medio aproximadamente en desasolve. La idea principal de Fonatur es mejorar el entorno, sobre todo que cada periodo vacacional puedan dar algo distinto a los visitantes y que se den cuenta que se trabaja por hacer lo posible. De siempre buscamos que el turista que viene a Iztapa y continuamente encuentre mejoras de acuerdo a su estancia aquí que estuvo en Iztapa. Isaac Castillo, Meganoticias.